Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra Ya estamos de vuelta de publicidad, vamos a comenzar con cocina, vamos a comenzar con Sergio, con nuestro compañero Macaco Maluco para que nos haga algún plato. Ya saben que el formato es muy sencillo, nos acercamos a sus casas y con sus productos elaboramos un plato. Sin ninguna preparación, sin ninguna información previa, con lo que se encuentra en el frigorífico, elabora. Vamos a ver qué es lo que tiene Sergio para cocinar en el programa de hoy, en el primer programa del año. Bueno chicos, estamos en una edición más de CociAndar. Hoy es un día especial porque vamos a venir a la casa de un chico que se llama Dani, que muchas personas le conoceréis, pero bueno, él es de los mejores expertos en cocina, así que me va a dar unas cuantas clases. Él es experto en cocina y yo intento ser una persona que le guste cocinar, así que a ver qué conjunto de cosas podemos hacer. Bueno chicos, nos encontramos en esta cocina espectacular de Dani, que bueno, que tú te dedicas a esto, eres, bueno, es el, él le dice Cristiano José, Cristiano José Ronaldo, ¿no? C-J-R, que es cocinas, Joaquín Rodríguez, que fue mi suegro, el que empezó esto hace ya casi 30 años y bueno, le hemos hecho el nombre más comercial, ¿no? El C-J-R, que si no era muy largo. Claro, desde que vino Cristiano Ronaldo a España, pues dijiste, mira, ahí está el fin. C-J-R-7. Vale, perfecto. Te veo muy equipado, yo me puedo poner mandil, ¿no? Yo, vamos, el patrón es el patrón, Genova, ¿cómo? Esto casi sale un eslogan de estos malos, el patrón es el patrón y Genova la evolución. Bueno, pues esto es muy sencillo, ¿vale? La placa es muy sencilla. Bueno, espera, yo te voy a decir lo que es sencillo, tú incírame la nevera, aquí tienes lo que hay en la nevera, tú dices lo que hay en la nevera, lo que tienes y a partir de ahí empezamos. Aquí tienes congelado. Bueno, congelado. Y aquí tienes frío. Tienes aquí el Jagermaster. Esta es la poción. Y el Jagermaster Zin, que hay que mantenerlo congelado. Hay que tenerlo bien frío, sí señor. Muy frío, porque si no, nadie os que lo tomes. Luego, en modo despensa, tienes un montón de pastas. Es pasta italiana, está muy rica. Vamos a hacer una cosa, no des más vueltas. Ok. Porque tienes mucha comida, así que yo voy a hacer algo muy sencillo. Ya lo tengo en la cabeza, tengo el Jagermaster, que esto ya lo tengo en la cabeza. Y tienes aquí pasta, así que todas las cosas que tienes en la nevera, voy a intentar hacer en una salsa, pero te voy a poner Jagermaster, ¿qué te parece? Bueno, me parece increíble. Pues nada, pues empezamos. Voy a poner lo que voy a utilizar, lo voy a poner aquí encima de la mesa. Decimos cómo va a ser la salsa. Esto va a ser súper rápido y esperamos que al final nos tomamos un Jagermaster, digo yo. Hombre, yo por mi parte no hay problema. Todavía es de día, pero creo que se puede. Sí, se puede, se puede. Empezamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer estos espaguetes, que va a ser con esta salsa. Vamos a poner el elemento sorpresa este que lo tienes ahí escondido en la nevera. Y luego el jamón lo voy a intentar hacer crujiente, que lo voy a poner así por encima de la pasta y tal. Y te va a quedar ahí. Suena muy bien. Suena bien, ¿no? Suena bien, suena bien. Muy colorido además, ¿eh? Se ve... Pues nada chicos, voy a empezar a dar el cuchillo, que lo sabéis vosotros. Y a partir de ahora empiezo con la salsa, que es lo más importante de todo esto. Bueno, también tenías huevos y te lo voy a utilizar, porque mientras coza la pasta, vamos a cocer un par de huevos o un huevo para dejar un poco más lleno. Esto que aparte de jamón y a la verdura. Tengo hambre, ¿eh? Vale, vale, vale. Ok. Pues entonces nada, empiezo a hacer la salsa, lavo todo esto, me lavo las manos y empezamos, ¿vale? ¡Gracias! 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 Una semana más vengo a hablarles de empanadas. Vamos a ver con qué sabores nos van a sorprender hoy nuestros compañeros de empanadas a zafrán. ¡Qué bien! Venga, animaros. Ahí está. Vamos allá, ¿eh? A ver qué le parecen. ¿A qué le sabe de primeras? Queso quizás tenga, vamos a ver... Bien, ¿eh? Vamos bien. Membrillo. ¿Sabe muy dulce? Sí. Pues no es membrillo, pero alguna mermelada así, algo de fruta. Queso. Venga. Queso. Y la otra. Miel. ¡Y! Es que sabe algo dulce. Membrillo. Membrillo. Casi. ¿Mermelada? ¿Parece como tuviera mermelada? Pues no te sé decir. No te sé decir, no te sé decir. Hombre, el queso sí, ¿no? ¿Queso sí? Me sabe rica. A por qué no la estoy comiendo. ¿Te sabe algo a mermelada? Mermelada, eso sí. ¿De qué fruta? A ver si me la saca. Frambuesa, mermelada. Lleva algo de mermelada. Lleva una fruta, pero no es esa. ¿Como manzana? No, espera. O manzana, no sé. Ay, 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 ¿cuál das dos? Otro mordisco a ver si te decides. Manzana. Bien, bien, bien. Manzana. Melocotón. Y manzana. Es manzana con queso. Es queso con manzana. Y el queso es del fuerte, ¿eh? ¿El queso es de cabra? ¿O queso azul? No, es queso de cabra. Es de cabra. Una fruta de postra, sí, muy fácil, muy común. Espera, espera, no. Casi, casi, la otra, la otra. La manzana, no. Ahora que lo ha ido así, ahora que lo ha ido así. Sí, ¿verdad? ¿A qué le saca más? ¿Al queso, a la manzana? Quizás a la manzana más. Sí. Está buena la mezcla, ¿eh? Está buena, está muy buena. Manzana. A la primera. ¡Uy, eh, premio! ¿Qué ganó? Nada, pero muy bien. ¿Me he empezado a llevar otro cacho? Hombre, por favor. Otro batido. Tampoco. Hola, pues muchas gracias. Hola, dos manos, nada. Bueno, pues os dejo que la disfrutéis. Pues muchas gracias. Os doy de merendar yo en un momento. ¡Ostras, ostras! Vaya invento esto de las empanadas, ¿eh? ¿Has visto? Que mezclas, ¿eh? Mezclas todo y haces aquí un manjar de la leche. Ya han visto que los leoneses están muy puestos en esto de empanadas. Si quieren conocer más sabores sorprendentes, no olviden pasarse por Empanadas Azafrán. Tenemos que hablarles también de obras. Ahora mismo aquí, a mi izquierda, estamos en plena calle Ancha, ya lo saben, más o menos a la altura de la calle Cervantes. En esta calle Cervantes que tengo a mi izquierda, a la mitad más o menos, acaba de abrir un nuevo establecimiento. Es una bermutería, se llama la bermutería Cervantes. Es una obra que ha realizado Ingenova. Hemos estado con Iván para que nos cuente cómo ha sido el desarrollo. Una obra express, por cierto, porque en tan solo cuatro semanas se ha reformado completamente. Iván, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, aquí estoy, en la milla de oro de León. En la milla de oro, no nos olvidemos, primer programa del año, primera sorpresa de Ingenova en 2017. Primera sorpresa, además tenemos la suerte de tener uno de los locales que va a ser míticos en la ciudad de León. Una de las esquinas que ha dejado de ser una esquina abandonada de la calle Cervantes, a ser una esquina totalmente espectacular. Donde vamos a ver un local totalmente abierto, con infinitas posibilidades de terraza de verano, invierno. Bueno, un espectáculo, hay que venir a consumir algo y bueno, también ver la obra, ver la obra de Ingenova. Y sobre todo, vermouth, porque esta es la vermouthería Cervantes. Pues sí, es una vermouthería. Ahora mismo va a ser la vermouthería de moda de la ciudad de León, donde tenemos infinidad de variedades de vermouth, aparte de uno de la casa especialmente bueno, que también tienen. Y bueno, es un producto, la verdad, que ahora mismo está muy de moda. Y volvemos a la esencia de antes, volvemos a los bares, esos bares donde nos gustaba tomar algo, esos bares divertidos, esos bares de ambiente, donde cogemos y hacemos absolutamente, bueno, pues toda una vida lúdica dentro de ellos. Yo por lo que veo así a simple vista, la reforma ha sido espectacular. Pasamos dentro y nos hablas de ella, ¿te parece? Vamos a verla dentro. Venga. Bueno, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? El cambio es espectacular, 180 grados de decoración. Bueno, pues esto es una reforma integral de decoración, es Ingenova y más demás, sí. Aquí hemos, además, hecho un esfuerzo en los últimos avances en decoración. Por ejemplo, tenemos una figura decorativa en el techo, que es algo gracioso, que invitamos a todos a que vengan a verlo, porque depende de la persona y del sitio donde nos encontremos. En la calle vamos a ver la figura de Cervantes en el techo. Es una idea que se trae de un gran local de Italia, que es algo novedoso. En España no hay mucho de estos conceptos de ver todas las figuras a lo largo del espacio. Y bueno, es algo espectacular, hay que venir a verlo. ¿Dónde está Cervantes? A ver cada uno dónde lo ve. Bueno, eso sí miran al techo, pero ya si miran al suelo, si miran a la barra, si miran a la entrada, ya pueden ver que cada lugar está muy bien distribuido, colocado, preparado, listo y adaptado a lo que son las nuevas tendencias. Bueno, ahora que es lo que nos gusta a todos, pues nos gusta estar en contacto con la calle. Esto es un bar abierto totalmente, o sea, las posibilidades son infinitas. Tenemos una terraza exterior, bueno, para hacer esa copa fuera del bar, por decirlo así, y luego tenemos el bar propiamente dentro. Pero el concepto es que incluso podemos abrir absolutamente todo. Luego veremos alguna imagen donde vamos a ver que el bar es totalmente abierto. O sea, podemos abrirlo entero, o sea, todos los cristales son puertas. Es un bar que invita a estar en la calle, es una tasca antigua de las que se hacían antes, que no había puertas y nada, venías, tomabas algo y luego, Dios dirá. Pero bueno, con zonas para poder descansar, para poder repostarte, ¿no? O sea, recostarte y también para tener todo el servicio a tu disposición. Por cierto, ¿el tiempo ha sido una obra express? Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo porque son unos clientes, es un cliente ya antiguo. Entonces, bueno, pues había unas grandes fechas que había que aprovechar y se ha hecho el esfuerzo en hacerlo en tres, cuatro semanas, absolutamente toda la obra de decoración y de implantación. Y bueno, el cliente está contento y nosotros más, desde luego. Además, ha sido una interpretación bonita de lo que es una tasca antigua. Vamos a ver otra de las zonas del local. ¿Te parece? Y la siguiente. Eso es. Y van estas otras de las zonas que tiene el local, que no es que sean muchos metros cuadrados, pero gracias a la distribución y a la obra que habéis realizado, pues parece mucho más amplio. Tiene, pues como tienes a tus espaldas la zona para poder sentarse, estar tranquilamente y tomarse un vermouth, la barra bien preparada y la iluminación acorde y justa en su forma y en su lugar. Hablanos de ella. Bueno, siempre ya decimos que en Ingenova cuidamos mucho la iluminación. En este caso es una iluminación cálida y además aquí hay unos elementos totalmente especiales. O sea, cada lámpara que tenemos en el local es una lámpara única. Se ha hecho pieza a pieza. ¿Qué significa eso? Que no la vas a ver en ningún otro local repetida. O sea, todas estas lámparas son únicas para este local y no las vas a poder ver repetidas. Las verás similares o de otro estilo, pero son únicas para aquí. Yo creo que siempre es algo que nos gusta, que lo que tengamos en casa sea único. Importante la iluminación, importantes los elementos, pero también la obra civil, por decirlo de alguna forma. La barra, su revestimiento, el suelo, está todo impecable. Bueno, aquí hemos intentado hacer, lo que veis es un ambiente clásico, es una barra de mármol de toda la vida, de Blanco Macael, que nos retroceden a lo largo del tiempo en esas tascas madrileñas antiguas. Incluso lo que es por delante de la barra, también esta zona de descanso, también con mármol, azulejo tipo metro. Ya muchas veces lo hemos visto, pero aquí lo hemos colocado un poco más originalmente. Que es el azulejo, se llama tipo metro, porque es el que se ponía en los metros antiguamente, en los revestimientos. Y es tan famoso en decoración y tan utilizado. Bueno, pero aquí se ha utilizado un recurso un poco más. Por supuesto, madera, hierro. Y es lo que más que nos gusta que se osida. Aquí queremos que el bar vaya cogiendo impronta, vaya cogiendo esa vejez, que sea diferente a los demás. ¿Algo que hablar de los servicios, la zona interior? ¿También se ha tocado, se ha remodelado, se ha trabajado sobre ello? Lo que hemos hecho es un trabajo de decoración, de reinterpretación, lo que había aprovechando los elementos que ya estaban a nivel estructural. Los baños, bueno, pues los baños son, yo creo que es alguna pequeña sorpresa que luego habrá que enseñar, porque bueno, donde te laves las manos tiene su toque. Bueno, también la sorpresa, en cierto modo para nosotros es importante, es la de hablar con el responsable. ¿Podemos hablar con Fernando? Yo creo que quiero hablar con él y que nos cuente un poco también, que dan aquí, aparte de Bermud, algo más darán. Con total sinceridad, ya lo sabes. Siempre, 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 siempre tiene que ser así. Vamos a hablar con él. Ya tenemos al encargado del local, está con nosotros. Fernando, ¿no es así, Iván? Pues sí, aquí tenemos a Fernando, uno de los socios y responsable del local, que nos va a decir exactamente qué es lo que se hace aquí, qué se bebe, qué se come, porque esto es un espectáculo todo, ¿o no? Es un espectáculo de principio a fin. Sobre todo se bebe Bermud, hay vino, hay cerveza, y tenemos una serie de etapas muy seleccionadas, y aparte tenemos una carta de raciones. Para que puedan, desde primera hora, poder estar aquí comiendo. Desde primera hora poder estar aquí, hasta la hora de la tarde, y luego a partir de las ocho, hasta la hora de cierre. Fernando, a nosotros nos interesa saber mucho, porque para eso estamos aquí viendo la obra. ¿Cómo ha sido el trabajo con la gente de Ingenova? ¿Qué tal la han trabajado? Bueno, la verdad es que es muy agradable, muy agradable, muy rápido y muy eficientes. ¿Sí? No tenemos queja ninguna. ¿Ninguna de verdad? Cumplieron los plazos, las fechas, tal y como se dijo, desde el primer día. Mira que no te está viendo nadie ahora mismo, ¿eh? No, 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 esto está, ya sabes, como siempre está, siempre amañado. Entonces, siempre, siempre es algo maravilloso. No, la realidad es que, la verdad que ha sido un placer por la confianza que nos han dado, y bueno, hemos hecho un esfuerzo, eso sí lo saben ellos en el tiempo, es un local que hay que venir a verlo. ¿Cuántos vermous tenéis? Tenemos cerca de 60 vermous y estamos incorporando todos los días, pues, nuevas referencias. Porque además tienen una barra, que la vemos aquí detrás nuestro, que es una barra de vermous, o sea, en teoría aquí solo para disfrutar de esos cócteles maravillosos que, bueno, engordan un poquitín, pero nos da igual, ¿eh? Nos da lo mismo, nos da lo mismo. Nos tomamos siempre. Aquí en León alguna caloría más tampoco viene de más. Sobre todo en esta época, ¿no? Sobre todo en esta época. En esta época de invierno. Dinos el horario, Fernando, para que puedan venir hasta aquí. El horario haremos a partir de las 12 y a partir de las 8 de la tarde. Todos los días. ¿No descansáis ni uno? No descansamos ninguno. ¿No os lo permitís? No nos lo permitimos, de momento. Claro, es que los clientes venimos todos los días. Claro, entonces no se puede cerrar. ¿Recomendarías a un espectador que nos está viendo a una empresa trabajar con Ingenova? Sí, sí, sin ninguna duda. Son muy eficientes, son, bueno, solo tenéis que verlo, ¿no? Cuidan hasta el mínimo detalle y, sobre todo, que lo que dicen lo cumplen. O sea, que la gente que de verdad necesite de un servicio de estos, que no lo dude y que contraten Ingenova porque no hay otros iguales. No hay más preguntas, señoría. No, no, si puede haber muchas. Lo primero, darte las gracias. Darte las gracias yo a ti. No, y en segundo, brindaremos, ¿no? Claro, tomaremos un vermú. Y además, para brindar, tanto por parte de Ingenova como por parte de la vermutería Cervantes, acabamos de inaugurar el 2017. Sí. Pues imitar a todo el mundo que venga. Eso es. Que todo el mundo se pase por aquí a tomarse un vermú o un vino o lo que sea. O champán. O champán. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Y ahora ya sí brindamos por el nuevo año y por otra sorpresa Ingenova para el próximo día. O más. Adiós. Salud. No te quedes fuera. Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de Filtv, donde encontrarás todos nuestros programas. Únete a la comunidad extra. Hola. Hoy vamos a hablar sobre la copia de seguridad y lo que es más importante, la continuidad del negocio. Una de las cosas que muchas empresas, y ya no solo empresas, sino también a nivel doméstico, no se está teniendo en cuenta, es que los sistemas pueden fallar, los discos duros se pueden estropear, puede una amenaza a través de Internet, un virus, un criptovirus, puede dañarnos toda la información y quedarnos sin la información de nuestro negocio o de nuestra casa. Fijaros, hoy en día, hablando a nivel doméstico, lo que supone la fotografía digital, la gran revolución de la fotografía digital. Grandes cambios, todo está en digital, hay muchas personas que ni siquiera tienen fotos impresas en papel y un buen día se estropea el disco duro o entra un virus y te cifra todas esas fotografías. ¿Qué ocurre? Que te quedas sin tus recuerdos, te quedas sin grandes imágenes. A nivel de la empresa, también ocurre. ¿Qué puede ocurrir? Pues que te quedas sin la información, te quedas sin el oro de tu negocio, porque hoy en día la información es oro. Es como en la época de los Estados Unidos, cuando iban al oeste en busca del oro, pues hoy en día la información es el oro del negocio. Por eso han proliferado tanto las ciberamenazas, porque precisamente lo que tratan es de captar esa información, secuestrar esa información y que tengas que pagar un rescate para tenerla. Por tanto, es muy importante tener una buena política de copia de seguridad en el negocio, que asegure que ante una amenaza del tipo que sea, un robo, un fallo del hardware, de un disco duro que se estropea, una ciberamenaza, tu información vas a tener un sistema para poderla recuperar, para poder volver a ponerla en marcha. La copia de seguridad no solamente es importante hacerla, sino que también hay que comprobarla. Y la copia de seguridad no es importante hacerla y comprobarla solo en tus instalaciones, sino que deberías tener una copia fuera de tu negocio, desconectada totalmente. Una copia que esté, si te roban toda la informática de tu negocio, tú tengas una copia de seguridad exterior que puedas recuperar. Por ello, el backup online es una de las opciones que mejor funcionan en este sentido. El backup online, además, lo que hace es que la información se comprime, se cifra, por tanto, nadie puede acceder a ella nada más que tú, que eres quien tienes la clave de cifrado, en tus instalaciones, y una vez que está cifrada, se lanza a la nube. Además, este sistema utiliza lo que se llama la de duplicación profunda, que lo que hace es que, si tú modificas una parte de un archivo, imagínate un documento de texto que ocupe 5 megas. En una copia tradicional, si tú modificas dos palabras, hay que volver a copiar esos 5 megas, con lo cual, a través de una línea de ADSL básica, puede costar mucho una copia grande. Sin embargo, los sistemas de backup online modernos utilizan la de duplicación profunda, que solo va a copiar ese trocito o ese fragmento de información del archivo que se ha modificado. Por tanto, incluso con ADSL no muy buenas, se pueden conseguir unas tasas de transferencia adecuadas para poder hacer y externalizar el backup desde nuestras instalaciones. Por tanto, y por resumir y finalizar, el backup es importante. La política de backup asegura o puede asegurar en un momento determinado la continuidad de tu negocio. Es muy importante tenerla bien definida y tenerla externalizada. Por ello, el backup online es la mejor solución. Una solución segura, porque la información se cifra en tus instalaciones y, por tanto, donde se deposita en la nube, nadie puede acceder a ella porque está cifrada. Y ganamos la externalización. Gracias. ¿Quieres ganar un tractor a pedales valorado en 200 euros? Pues manda un correo electrónico con la ubicación exacta de Agraira a info arroba maquetachagricolas.com. Tienes hasta el 2 de enero, día en el que se sorteará en directo en el 8 Magazine Extra, entre todos los correos que se manden. Tienes que mandar un correo con el nombre, apellidos, localidades de la que nos escriben, el teléfono, el contacto y la respuesta a la pregunta donde está Agraira. ¡Habíamos dejado a nuestro compañero Sergio cocinando en una casa en particular! Vamos a ver qué plato ha elaborado y a ver si ha quedado bien. Ingenova es... Trabajo integral. Experiencia en el sector. Ingenova es la solución. Bueno, yo ya tengo todo cortado, Dani. Yo te he visto, eres humanita, así, ahí cortando, ahí. Tengo todo cortado de lo que yo, cuando voy a hacer una salsa, me gusta cortar. Que es decir, primero corto la zanahoria y lo que es la cebolla, todo lo que hemos cortado, pero esto, lo primero que voy a poner, porque es lo más duro. Entonces, lo más duro se va haciendo antes. Y dejo el tomate y los pimientos para lo último porque me gusta cortarlo en el momento y ponerlo en el último. Ahora me tienes que sacar las sartenes, me tienes que sacar la sal, me tienes que decir cómo se activa esto y para esto, el despertar es tú. Así que... Bueno, esto es súper sencillo. Dime qué necesitas, ¿sartenes? Yo, sartenes. Tenemos aquí, vamos a coger qué tamaños. Yo creo que esta, perfecta. ¿Esa? ¿Quieres otra? ¿Vas a necesitar alguna más pequeña? No, esta, perfecta. ¿Esa? No, no voy a necesitar más. No, sí, necesitaré luego para el de jamón, pero luego esto es después. Ok, vale. Esta sartén. Esa sartén. Una olla para calentar los espaguetes. Ya tenemos la olla. Tenemos la olla. Y a partir de ahora, ¿me explicas cómo va el tema del fumo? Bueno, es muy fácil. Tenemos una zona de cocción aquí, otra en el medio y otra en el otro lado. Por ejemplo, vamos a poner la olla en el centro y la sartén en ese lado. Ok. La encendemos. Muy bien, se encienden todos los valores. Y ahora es muy sencillo. Tenemos que decir, aquí vamos a hervir, solo hay que pulsar encima del botón y girar el disco. Y él sube la temperatura. ¿Quieres aquella? Pues activas y bajas. Si se derramara algo, quitamos el disco, queda bloqueado, se limpia, el disco tiene imán y vuelve otra vez. ¿Vale? Es tan fácil como eso. Hay que tener cuidado porque es una inducción muy potente y va súper rápido. Vamos a echar agua primero. A ver si es la primera vez que vengo a cocinar a tu casa y ya te rompo la cocina. No, no se rompe. Por cocinar no se va a romper pero que va muy rápido, que alienta muy rápido. Vale, como la vamos a hervir, yo creo que le vamos a dar al power, que es la máxima velocidad y él ya se va a poner a hervir. Vale. Pero para no tener olores, creo que vamos a poner la campana mejor. Vale, perfecto. ¿Vale? La campana, oye, pensé que no la tenías, o la tecla tienes. Entonces vamos a darle la luz, que nos dé una luz de apoyo. La tenéis ahí escondida. Y de momento vamos a ponerla al 2. Hay una bombillita ahí que la veis parpadear. Eso nos va a indicar la velocidad. Si está verde parpadeando es que está en la primera velocidad. Suficiente por lo que vamos a hacer. ¿Qué temperatura, qué nivel? Aquí muy baja. Ponme el 1, el 2, así va, el 3. Ponme el 3. Así es que va muy rápido, ¿no? Va fuerte, sí. ¿Aceito de oliva? Sí, sí, aceite de oliva. Siempre. Y luego, si no te importa, me sacas un par de huevos. Un par de huevos. Un par de huevos en la nevera. Este es el fuego, que lo tenemos al 3. Tiene ahí un calor. Vale. Porque si quisiéramos freír, activaríamos el control de fritura. La placa sabría cuándo está fría. Antes del punto de ebullición del aceite, pararía y nos la mantendría ahí. Pero no queremos eso, ¿no? Quieres hacer un sofrito. ¿Quieres hacer un sofrito? Claro, claro, claro. Pues pómelo, 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 Esta acción tan moderna en coceanda. Ok, pues ahora en el 4 ella va a entender cuándo ese aceite está en ese punto pero que no se quema. Para que tú lo eches y se vaya haciendo. Dios mío. Una auténtica cocina CJR. Eso es, eso es. Bueno, ya lo tengo ya prácticamente hecho lo que yo quiero porque ya está como un poco al dentito lo que es la zanahoria y todo demás. Así que vamos con el elemento este guapo que tenéis aquí. Todo tuyo. ¿Cómo lo viste? Entre todas las verduras, ¿no? Hombre, lo primero que vi. Vamos a echar una doce, una doce como si fuera una doce para una copa, para, por ejemplo, para un combinado, ¿no? Sí, una dosis, un chupito. No, un chupito no sería. Porque si es una doce hay que echar seis segundos. Entonces tú tenías que contar seis segundos que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto sería una doce para tomar una copa. Aquí sí que voy a decir que me subas un poco de fuego y lo que vamos a hacer es, veis, a bañar a esta salsa. Vamos a echar una doce, tú si querés echamos doce o tres, ¿eh? Yo por mí, vamos, que he hecho como la botella entera, que no tengo problema. Pero aquí lo que te vamos a buscar es esta caramelización que va a hacer, ya huele, Claro. voy con el pimiento y los dos pimientos. ¿Qué le dirías, Sergio, a los que tienen dudas de colocar en la cocina una campana en el techo? Si molesta, si absorbe el humo o no. ¿Tú qué has notado? Yo me estoy alucinando. Pero aspira o no aspira. Aspira muchísimo. No tenemos humo aquí delante, ¿no? No tenemos, ¿no? No te doy cuenta de que te estaba diciendo la campana que pasa, que te la haces conmigo ahí. O pensé que iba a bajar ahí, es que somos muy reacios hasta que no lo vemos de pensar si realmente puede aspirar o no puede aspirar arriba el humo. Pues sí que aspira, porque mira que estamos aquí los dos, hirviendo. Y todo el rato, y lo puedes ver en la cámara, que está todo el rato ahí. Mira, el huevo ya está hecho. Los huevos ya están hechos ya. ¿Te los saco? Sí, 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 sí. Pues venga. Bueno, Dani, la salsa ya está prácticamente hecha, solo voy a tener que echar el perejil. Recuerda que hemos echado un poco del puerro, de la cebolla, del ajo, zanahoria, hemos echado el jagged, el jagged al final, hemos echado, ahora después del tomate y los pimientos, hemos echado medio limón, que resaltó mucho la salsa y tal, pero ahora solo le queda un poquitín de tomate hacerse y ya está, ya tenemos la pasta cocida, los huevos cocidos, solo me queda el jamón. Así que dale chicha ahí a esto, que voy a... Oye, algo importante que me has dicho, el orden en el que has echado las verduras. El orden es muy importante, echar primero el ajo, en el caso de la zanahoria, porque es el producto más duro, más sólido, pues entonces hay que echarlo primero, el ajo y la zanahoria, luego echas la cebolla y luego echas el puerro, en el caso del puerro, porque es muy blandito, que es decir, todo lo que sea más blando se va echando al final. Y el hecho del tomate y del pimiento son los que más agua vamos a soltar. Entonces nosotros dejamos esto para el final de todo, porque de esta manera suelta el agua que yo quiero para la salsa. Se la pongo en el principio, que lo que decís, se va evaporando, se va evaporar, entonces claro, no te va a quedar, mira, ahora la salsa ya te está quedando como un poco pesto, no sé cómo explicarte, va quedando sólida, pero con su líquido. Bueno, Dani, espero que a una persona como tú, que eres un experto en cocina, espero que te haya impresionado un poco el plato que te he hecho, que es un plato que yo lo como casi todos los días, solo lo hago en mi casa, como a ti. Me ha encantado verte disfrutar de la cocina, verte disfrutar de todos los accesorios y verte a gusto moviéndote en la cocina. A mí eso es lo que me ha hecho disfrutar y ahora se me están saliendo los ojos. Pues vas a tener que esperar un poco porque tengo que terminar el programa y todo lo demás. Venga, venga, piensa, piensa. Si quieres ir comiendo, no hay ningún problema, puedes ir comiendo. Que huele muy bien, eso es la verdad. Huele muy bien. La verdad que estoy orgulloso con los platos que he hecho esta semana y la verdad que bueno, encantado de poder venir aquí a tu casa con este pedazo de cocina a cocinar al que hace Real Madrid de las cocinas. Y nada, chicos, sabéis que podéis, que yo vaya a cocinar, para que yo vaya a cocinar a vuestra casa, solo tenéis que llamar al número que sale aquí abajo y nosotros vamos encantados sin ningún tipo de problema. Sabéis que la comida la tenéis que poner vosotros, la cocina la pone Dani. Pero bueno, llamad el programa y nosotros vamos. Y nada más, yo desde aquí lo único que puedo decir es que feliz Navidad a todo el mundo y esto ha sido todo desde aquí de Cocianda para que cocinéis. ¡Anda! En una época como esta, ya saben que la conducción tiene que estar muy controlada. Los buenos hábitos en la conducción nos pueden solucionar, nos pueden evitar, mejor dicho, problemas. Gracias a la web, gracias al blog de Castillo Grupo conocemos todos estos temas de primera mano. Además, creados por los profesionales del transporte. Hemos salido a la calle también, como siempre, a preguntar qué es lo que opinan sobre estos temas, cuánta información tienen sobre ello y luego darles un poco de información extra para que lo puedan tener en cuenta. Es la sección semanal de Castillo Grupo. Según la cantidad de nieve que cae en la carretera, diferenciamos cuatro niveles de dificultad a la hora de conducir y todos ellos tienen unas normas y unas precauciones. Vamos a ver si las leoneses las conocen. ¿Sabíais que, por ejemplo, en función de la cantidad de nieve que cae en las carreteras hay diferentes niveles de riesgo a la hora de conducir? ¿Sabrías decirme qué colores son los cuatro? Como no, no, a ver, no te entiendo la pregunta. Tenemos cuatro, que es el verde, el amarillo, el rojo y el negro. Por ejemplo, en el nivel verde, que es cuando está empezando a nevar, ¿qué precaución debemos tener? Hombre, todas, todas, precauciones todas. ¿Sabe usted qué debemos...? Llevar las luces, todas las luces, por lo menos. ¿Eso es? Eso es lo primero. Y luego ir a poca velocidad, poca velocidad, una velocidad normal y respetar las distancias. Pues, enterarte de cómo puede estar más allá y si puedes pasar bien y si no, cadenas o algo de eso. El amarillo, por ejemplo, es cuando está un parcialmente cubierta la carretera. ¿Sabríais qué precauciones tenemos que tener? Pues no, sinceramente. En la nieve hay distintos tipos, como dices. Está la nieve-agua, que es muy mala, porque el coche queda en el aire, normalmente. Está la nieve en polvo, que se circula bastante bien y, no sé, la nieve con hielo, que es mala ya, por sí. Pues esa nieve en polvo, que tú nos decías, sería para el nivel amarillo y ahí lo que nos recomiendan es circular siguiendo las rodadas de otros vehículos y no superar nunca los 60 kilómetros por hora, porque si no podemos tener accidentes. Cuando nieva mucho hay que llevar cadenas. Por ejemplo, ¿sabría usted decirme en qué nivel es eso? Pues en nivel número uno, número dos. En el nivel rojo, sería eso. Ah, sí, claro, en el nivel rojo, sí. En el nivel rojo, que ya es cuando hay nieve en la carretera. Exacto. Por ejemplo, en el nivel negro está prohibida la circulación. Ajá. No sé si lo sabías. tanto no lo sabía. Sí, aún así, por necesidad, tenemos que coger el coche porque no nos queda otra y nos quedamos atrapados en la nieve. ¿Sabrías lo que tendríamos que hacer? Hombre, cuando eso hay que coger el móvil cargado, sí, seguramente. Número y una manta, no sé qué, eso es lo que digo yo en la televisión, que no más. No sé, el móvil cargado, sí. Y es muy importante también, por ejemplo, poner la calefacción del coche y quedarnos dentro. Eso es. No abandonar el vehículo porque así nos mantenemos nosotros calientes y se mantiene el coche caliente también. y que no se tape el tubo de escape, que no lo tape la nieve, bueno, todo eso ya es un poco de cabeza, ¿no? Aunque los leoneses han sabido darnos algunas recomendaciones que debemos cumplir con nieve, nunca viene mal hacer un repaso por esos cuatro niveles de dificultad y sus normas. Para ello, podemos consultar la página web de nuestros compañeros de Castillo Grupo que nos dan un montón de información en su blog. para cerrar nuestro programa lo vamos a hacer hablándoles de un establecimiento que vale para un roto o para un descosido. Les hablamos del mandil de la abuela, infinidad de telas para todas las necesidades a lo largo de todo el año. Son profesionales en el sector con muchísima experiencia en ello y tienen prácticamente de todo para solucionar cualquier remiendo. Hemos venido hasta el mandil de la abuela que como ven es una tienda con una amplísima variedad de telas y tejidos. Vamos a hablar con Gloria y que nos dé algunas de las recomendaciones para estas navidades. Bueno Gloria dentro de que tenéis una amplísima variedad de telas y tejidos en estas fechas en las fiestas ¿qué cosas son quizá las que más os piden? Bueno pues la verdad es que depende de lo que cada uno necesite en su casa pero bueno sobre todo pues telas de invierno lógicamente sábanas de invierno telas de coralina o sedalina ahora lo último la última novedad son las sedalinas porque son más suavecitas que tenemos pues muchísimos modelos y bueno ahí están en retal pero luego cada una se le puede cortar lo que necesite de pieza manteles de navidad evidentemente manteles con estampados navideños y luego pues los fieltros también que los usan mucho pues para cosas de los colegios para tapar el pie del árbol cortinas hay mucha gente ahora que también cambia las cortinas porque le viene familia o demás y también le apetece cambiar las cortinas y bueno pues un poco de todo tapicerías la verdad es que todo el año se vende prácticamente de todo o sea que os piden sobre todo bueno cosas para darle un toque navideño a la casa para decorar un poquito recibir a la familia los amigos y a lo mejor bueno a lo mejor no es demasiado habitual pero algo de regalo piden también sí hombre sí claro llevan muchas cosas para regalos sobre todo porque hay mucha gente que bueno pues quiere el regalo útil entonces pues igual regalan un juego de sábanas o unas toallas o una mantita que lo mismo que os he dicho antes de la coralina y de la sedalina que es en retal hay quien las hace y luego también hay mantas hechas cosas de bebé también hay muchas cosas de bebé que también se regalan ahora los manteles también bueno rellenos los nórdicos sí se hacen muchos regalos también en cuestión de telas o sea que bueno a lo mejor también en lugar de ser el regalo práctico que nos compraríamos nosotros también pueden aprovechar ahora y comprar algo quizá un poquito con más detallitos o más cosas que dices jolín pues me voy a dar un capricho pues sí la verdad es que hay mucha gente que te lo dice y luego pues oye se lo envolvemos para regalo muy mono y tal sí la verdad es que se regala de todo ahora bien no hay problema en eso y bueno ahora por ejemplo que vemos que tenemos clientas con los manteles por ejemplo los estampados de los manteles ¿qué sería lo que está de moda? hombre mira manteles nosotros tenemos pues no te exagero pero unos 250 o 300 modelos en estampado pero luego en motivos de navidad es lo que más llevan ahora hay mucha gente que le apetece pues llevar motivos de navidad y entonces es el que más se vende ahora luego el resto del año la verdad es que yo a mí me asombra la cantidad de telas de manteles que se venden y luego también los tenemos en teflón que los tenéis ahí al fondo en aquel carro que esos son los que se limpian bueno pues son telas que llevan un tratamiento encima resinado o teflonado y eso pues se limpia con una valleta no se pueden lavar en lavadora y todo pero bueno no es el mantel de lavar y planchar no se pasa una valleta y limpio ese es el de las familias con muchos niños ¿no? sí sobre todo eso con muchos niños sí la verdad es que para hacerlo de una pasadita y ya tenéslo listo porque últimamente en estas fechas nada cena, comida cena, comida nos reunimos a todas horas y además no tenemos que ponerlo a tender a secar y no nos tenemos que pegar con las manchas que es muy importante efectivamente te dicen esto son antimanchas digo no las manchas les caen igual lo que pasa que se limpian pues eso les pasas una valleta y listo y dentro de que me comentabas que tenéis tantísima variedad la gente que viene los clientes vienen con una idea fija o claro como se tengan que poner a ver 200 tipos de manteles o 200 tipos de sábanas o de telas no salen de aquí en todo el día bueno pues muchas nos dicen que les encantaría pasarse el día aquí entero con nosotras a ver viene mucha gente a por cosas concretas evidentemente pero también es verdad que viene mucha gente a por una cosa concreta y luego siempre nos dicen mira yo no venía más que a por esto y me llevo todo esto porque bueno pues es lo que dices hay mucha variedad de cosas hay cosas que son pues de precios muy bajitos y entonces bueno pues les apetece y se lo llevan bueno pues aprovechamos ahora en estas fechas para invitarles a todos que en estos últimos días si quieren poner a punto pues es lo que me comentabas la mantita del sofá cambiar las cortinas el mantel lo que sea les esperáis aquí les asesoráis por supuesto y aprovechamos para felicitarles las fiestas hombre por supuesto si os parece llamo a mis chicas y les deseamos felices fiestas entre todas venga Laura chicas vamos que hay que despedirse echar una carrerina venga que tenemos que felicitar las fiestas pues nada queridas clientas y clientes venga feliz navidad y próspero año nuevo bueno pues con esto ya no les contamos nada más como es el primer programa del año no podíamos hacerlo sin felicitarles por supuesto el 2017 hoy 1 de enero tenemos 364 días por delante para seguir entreteniéndoles e informándoles también formando por qué no decirlo pero dando siempre información dando siempre contenidos relacionados con nuestra ciudad y con nuestra provincia que tengan un fructuoso 2017 aquí la programación en la 8 continúa no para y no lo va a hacer seguro en los próximos días de este año que acaba de comenzar pasen una buena noche adiós lechelar patrocina 8 magazín león extra